Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a la veinte jornada cultural de la peña taurina tendido cero. Como decía el cantante, ¿quién tuviera veinte años para derrocharlos con Madán? Bueno, parecen poco tiempo, pero detrás de estos veinte años hay un trabajo bastante duro, bastante arduo, pero muy gratificante, porque todo lo que tenga que ver con el mundo de los toros, con el mundo de la fiesta nacional, a los que somos aficionados, pues no nos duele prendas en realizarlo. La mesa presidencial está compuesta por el concejal Antonio Galera, también por el torero y ahora empresario José Antonio Cejudo el Guajareño, por Mario Fernández Chillón, presidente de la peña, por el alcalde Ramón Martínez, por el torero Borja Jiménez y por el presidente de honor Antonio Marín. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Además de todos los aficionados, todos los amigos que estáis esta noche, también hay varios concejales del Ayuntamiento de Huéscar y también dos parlamentarios andaluces, que son Celia Santiago y Mariano García Castillo. Muchas gracias a todos por venir y vamos a dar comienzo a esta jornada con la intervención del presidente de honor Antonio Marín. Buenas noches a todos, señor alcalde y miembro de la corporación y de más autoridad, señor presidente de la peña, señor pregunero José Antonio Cejudo el Guajareño, maestro Borja de Linaje, señor Mariano Corazzo, garrazonado, invitado y demás aficionados y amigos que os deis, que he visitado aquí esta noche y muchas gracias por vuestra asistencia. Damos la gracia muy especialmente a todos los que me habéis desplazado desde dejo para estar aquí. Tras la resaca de la derogación del 25 aniversario de la Fundación de las Bellas Tobias, que parece que fue ayer, este año celebramos ya la vigésima jornada y para ello hemos preparado una serie de actos, siguiendo más o menos el mismo patrón que en años anteriores, los cuales deseamos que sean de la gravedad. En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento al mandado de todos los bolsos de Jiménez, que se ha desplazado desde Espartina a Sevilla para estar hoy con nosotros. Al solo no le hizo falta una sola llamada de teléfono para adquirir compromiso de los bolsos de Jiménez. Quiero expresarle mi más sincera enhorabona por la dimensión de torero que está dando de esta temporada y por todos los triunfos que viene cosechando. También le felicito por la concesión del profeo como matador de todos los regalos de la presente temporada que le vamos a entregar a continuación. Bienvenido y esperamos que esta noche a la última vez. No es fácil cuando uno no se dedica habitualmente y no tiene mucha experiencia en disertar o hablar públicamente. Por ello, es motivo de resaltar el ofrecimiento y la predisposición de don José Apuelo Cejudo Ruejareño, que va a impartir el XX pregóctor rino y del Concejal del Ayuntamiento de Huerta, don Antonio Faberio Calera, que nos va a presentar la también XX edición de la revista Tendido Cero, como ya es tradicional cada año. A ambos, muchas gracias por aceptar la disposición. Cuando creamos la insignia de Ores Brillantes de las Piñas, lo hicimos con la intención de reconocer el trabajo y el esfuerzo de aquellas personas y entidades que, por su dedicación y entrega, engrandecen nuestra fiesta nacional. En esta XIX edición queremos dividir con nuestra insignia a todo un pueblo, al pueblo de la Peza. Hemos otorgado al pueblo de la Peza nuestro más carciado balazón por sus tradicionales encierros torrinos que datan del siglo XVII y que, a día de hoy, aún conserva el aroma y la esencia inicial que se tiene mantenido de generación en generación. Tras el encierro diario, ya poco tarde, los novieños toros se lidian en un gran particular ejercicio de dominio y, posteriormente, se procede a una suelta de vaquillas para los mozos o mozas más atrevidos. Estos encierros fueron declarados los días 14 de marzo de 2008 como fiesta de interés turístico regional por la Junta de la Peza. Representando al pueblo de la Peza, esta noche nos acompañan la parlamentaria de la Peza doña Celle Santiago, el señor alcalde de Álvaro Huerta, la señora concejada de festejo, Laura Cubo, y el señor presidente de la Plaza de Toros. A todo ello le damos también la bienvenida a esta clase. En el año 2009, por la consiguiente aprobación de su perspectiva familia, procedimos a la creación de los tofeos que llevan por nombre, el nombre de los fallecidos, Manuel Cana y Antonio Ramírez. Antonio Ramírez, que, por cierto, hoy me traba bien a su empleo. Tanto Manuel como Antonio eran dos personas sencillas, humildes y generosas. Y esas cualidades que definían a estas personas, hemos querido plasmarlas a la hora de celebrar cada año con nuestro ganador. Por ello, a continuación, haremos entrega de estos merecidos trofeos, como a los embajadores de toros y banderilleros, o a José Rueda Russo, y al encargado de las coronas de la Plaza de Toros de Arlada, don José Borcillo Manguiti. Desde aquí podemos dar fe los que son dignos agregadores de tan merecidos reconocimientos. De los festejos que se generan en la Higüezca, cada feria de octubre, tenemos por costumbre otorgar un trofeo al triunfador o a la mejor faena, siempre según criterio de los miembros que compone el jurado, que normalmente son miembros de la Junta Directiva de la Peña Torre. Y en esta ocasión, para la concesión de este trofeo, hemos tenido que recurrir a la final del tentadero que celebró la Fundación del Toro de Vida y Huerta en el pasado día 13 de mayo. Con unanimidad del jurado, se acordó conceder el trofeo a la mejor faena a los 1 de la escuela de orina de Jaén, Black March, por la gran faena de muleta que realizó en esta final del tentado. Este año, nuestra revista de orina se edita por mi décima vez. Todo ello no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas. Desde aquí, quiero agradecer al Pedro Búbala Cabarrepe, el magnífico dibujo de la portada que nos ha diseñado. A todos nuestros colaboradores, que cada año nos sorprende con sus interesantes artículos. A las empresas y negocios locales, que con su publicidad hacen que la edición de la misma sea posible. A la imprenta que se sabe que haya sido la empresa encargada de impunir. Y a los distintos miembros de la Junta Directiva encargados de buscar a la policía. He dejado para los últimos, y no por ello el menos importante, mi gratitud a todos los miembros de la Junta Directiva de la Peña por su incansable dolor. Al presidente Mario Fernández por sacar el tiempo necesario y por coaginar el trabajo diario de sus empresas por lo que hacer de la Peña y más fácil. A Juan Miguel Alonso por hacer la presentación de este arte cada año y por la colaboración que viene prestando habitualmente. Y a todo ello por tener la paciencia de sus firmes y de aguantar. Pues bien, para ver este pequeño recorrido por la persona y por lo alto que vamos a vivir aquí esta noche y que le iremos detallando, voy a finalizar. Y para finalizar, me agradezco a los responsables del excelentísimo ayuntamiento el haber decidido las instalaciones del Teatro Cense para la celebración de este acto y por la colaboración y ayuda que viene prestando habitualmente a este aprendizaje. No me olvido tampoco de Salvador López y Joaquín Martí que se encuentran allí arriba en la manada del 7 por su especial colaboración y que todos los años están dispuestos a ayudarnos a trabajar. Muchas gracias a todos y que venga la prueba. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Y siguiendo con el orden de esta jornada, toca el turno al pregón torino. El pregón torino que este año ha sido encargado a el guajareño, a José Antonio Cejudo Fernández el guajareño, que nació en Guajal Sierra en el año 83 y que curiosamente sus principales momentos como torero, el debut sin picadores, el debut con picadores y su alternativa se produjeron en su pueblo, en Guajal Sierra. Algo curioso y algo que seguramente él lo lleva con orgullo. Una vez que ya dejó de torear, una vez que corgó el traje de luces, desempeña el difícil cometido de la organización de festejos torinos. Con una media de 50 festejos en los últimos años, puede ser su mayor actividad o más relevante la gerencia de la empresa Matilla en Granada. Esta temporada ha dado toros, además de la gerencia, como he dicho, de la Feria del Corpo en Granada, en ciudades tan cercanas y significativas como Baza, Guadís, Priego de Córdoba, Nerva, Cabra, Ujíjar, Castillejar, Atarfe. Sobre todo, y según él me decía, tiene el orgullo de llevar toros a zonas rurales donde es difícil que esto se dé. Con todos ustedes, el pregón a cargo de José Antonio Cejudo Fernández el Guajarín. Muy buenas noches a todos. Lo primero que quiero es agradecer a la peña tendido cero el detalle de llamarme para este pregón taurino. Es algo que no me esperaba, es algo que estamos habituados todos los días, algo que vemos que algún día puede pasar, pero es el primer pregón que voy a dar en mi vida y de hecho la gran ilusión que me hace de dar este pregón. Entonces, pues bueno, desde aquí quiero dar también las gracias al excelentísimo ayuntamiento por el gran apoyo que sé que tiene a todo esto, aunque este año por circunstancias no haya podido haber toros. Y bueno, qué más deciros, que vivo el toreo las 24 horas del día y que, lo que os digo, que vivo por y para el toro y que para mí es una gran satisfacción estar aquí hoy con vosotros y que espero que lo que os cuente os guste, ¿no? Y bueno, vamos a ello. Aún recuerdo los angustos caminos que me conducían de pequeño a los cerezos de Hueshar, esos que permitían con sus frutos originales del mar Calpio o tal vez del mar Negro endulzar los paladares del que gustaba de aquellos manjares de nuestra Sierra Nevada y que los griegos ya utilizaron como remedio depurativo. La visión de cada mañana era la de un sol radiante reflejado en una nieve que deslumbraba y con un techo azul cielo que tal vez sea único en el mundo y aquellos colores, el oro del sol, el blanco de la nieve, el azul del cielo, quizás ya habían marcado para siempre el desvenir de mi vida. Con aquel tiempo se convertirían en los trajes de mis sueños, el blanco y oro, el celeste y oro. No sé si aquellos caminos marcaron para siempre mi vida. De lo que estoy seguro es de sus colores, teñidos en un ajustado traje torero. Me han acompañado hasta aquí y jamás podré desprenderme de que representan cuando se funden para formar parte de una ceremonia que encumbra la profesión más noble, grande, artística, bella, luminosa, ordenada, arriesgada, popular, arrebatadora, que el ser humano haya oficiado jamás. El toreo. Principio y fin de una tarde de toros. El todo o la nada. La vida es un instante. El ser en un lance. El vivir en un jugarse la vida. El miedo de los valientes. El valor de un torero. También son de oro los oros que no relucen. Así fue mi vida. Y aún nunca llegué a ser figura. Logré vestirme de oro tantas veces como para perder la vida. Tan pocas veces como cuando se apagan las luces que en un traje alumbran. Tal vez no llegué a torero de feria ni tan siquiera de fama efímera. Pero nadie me podrá negar que alcancé la cumbre de un sueño. Que cuando naces ni imaginas la de doctorarme en un oficio. Que nuestros antepasados ya suspiraban cuando los toriles se abrían. Ser torero. Fue, es y será toda mi vida. Y por eso estoy aquí. ¿Quién conocería al huejareño si entre pitones no hubiera pasado mi vida? Eso que otros se juegan en un camión, en un andamio o en un andamio. O en cualquier vía. La vida para todos es la misma. Breve, dura, efímera. La única diferencia es que yo elegí una forma de vivirla. De acabarla o de asumirla. Pero cuando se lleva el toreo en la sangre ese río se convierte en torrente. y no hay quien pare esa agonía la que supone no estar delante de un animal, el toro que viene a quitarte la vida con la misma verdad que va a arrebatarle la suya. En ningún caso queremos el daño. Él defiende su poder y lugar. Yo trato de crear belleza aunque al final de la obra sea quitarle la suya. Nunca sentí la palabra maestro como algo supremacista sino como la obligación que tenemos de proyectar a los demás una tradición, un sentimiento, una historia o un concepto de vida. Jamás será maestro aunque sea torero el que interioriza su afición para satisfacer sus egos sin ser capaz de transmitir al tendido aquello que siente o al menos lo intenta en cada lance. Un director de orquesta nunca será considerado maestro si solo sabe dirigir notas musicales sin conectar con los corazones de los que escuchan su música. De igual forma 5 más 5 siempre serán 10 pero si no conectas con el interior de los alumnos ellos jamás amarán las matemáticas por ti. Pegar pases no es fácil pero se puede aprender en escuelas taurinas o en el campo. Ser maestro es otra cosa. Es conectar con el alma del tendido para que llegue a sentir el latido de tu corazón ese que se ha transformado en alma para hacer una faena hacer de una faena una obra de arte. Una madre está unido por el cordón umbilical a su hijo y esa unión no se corta jamás por mucho que una tijera lo separe. Ese vínculo va mucho más allá de una cuestión física. Es un sentimiento interior algo que supera lo que nuestra mente llega a comprender. De igual forma el toro es el cordón umbilical que une el toreo con el tendido y va mucho más allá que una simple actuación física que una representación más o menos formal. Es una proyección del ser humano a través de un animal bravo hacia un pueblo que quiere entrar en su interior a través de una faena que a su vez le hace proyectar sus propias vivencias anhelos sensibilidades y sobre todo emociones. Sin alma no hay ser por mucho cuerpo que lo sostenga y por mucha representación que lo componga. Ser torero es llenar de vida los cuerpos de los que se sientan en un tendido y la única varita mágica con la que se cuenta es el toro el único animal capaz de quitar la vida entera para llenar la de todo un pueblo y si esa conexión torero y público a través de un toro se convierte en sublime tal vez estemos ante lo que llamamos duende y si ese duende se adorna e ilumina con una torería elegancia y naturalidad propia de unos pocos elegidos tal vez sea el mejor concepto de arte cuando hablamos de toros y el mejor concepto del toreo cuando hablamos de arte muy buenas noches autoridades y miembros de la peña y compañeros de profesión desde aquí os quiero dar las gracias a todos por haber contado conmigo muchas gracias José Antonio perdona un momento te voy a hacer entrega de un recuerdo de esta noche del alcalde Ramón Martínez gracias gracias